A todos los orientales, con amor Mira negra me voy a morir, caramba me voy a matar Oriente, si yo pudiera cantarte como deseo La tierra donde maceo, alcanzo la luz primera Oriente, hoy te ofrezco esta quimera Como una simple comedia Eres tu mi enciclopedia Por ser la madre completa oriente Si al quererlo mi poeta, como maceo y heredía Oriente, mira negra me voy a matar Oriente, mamá linda me voy a morir Oriente, y le pongo punto final Tener lugar donde estoy, Ecuador Con el corazón le doy orientales La expresión más natural De mi floresta mental El producir más latinos Bajo el poético plano Recibe mi admirador La más perfumada flor verde Del ritmo latinoamericano Oriente Oye, no Oriente Ajá Oriente Y viene Ricardo Antón Chok, 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 chok Abnerso Ahí Aggolio Pámalo Alcente Dormano Clay Bliente Clay 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 ¡Trompeta, sabroso! ¡Oye, sabroso! Negra, me voy a morir Mira, mamá, me voy a matar